Se ha dormido el niño solo, haciendo la croqueta hasta la tele. ¿Dónde está la galleta? Uy, que te aproveche, hijo. Y la galletita que has hecho con ella, a ver, mira. Un poquito por aquí. A ver, por aquí. Por aquí no. A ver, por debajo. A ver, a ver. No. ¿Te lo has comido? Toma. ¿Todo eso? ¿Sí? Madre mía, qué de cosas que te han pasado. Toma una galletita. Uy, qué rico. Cúmetela. Lo hice. En vez de agua, hoy le voy a dar té de manzanilla. A ver, Marco. No le gusta mucho, pero bueno. ¿Está amargo? Sí. Está un poquito amargo. Bueno, y le hice té de manzanilla porque... Porque está estrenido el niño. Y justo hoy se me había ocurrido hacerle la comida sin carne, solo verduras. Pero dije, buf, hace mucho que no le pongo arroz. Le voy a poner arroz. Y le he puesto arroz en la comida. Y no me he dado cuenta de que el arroz estriñe más. O sea, es que se me piró la pinza, vamos. Y le he dado arroz. Oye, está el pobre con la tiquita tan dura. Sí, mami, ¿verdad? Da, da, da. Y nada. Para rectificar un poquito lo que he hecho, pues le hice un té de manzanilla. A ver si le ayuda un poquito. Vivica, ¿tú qué quieres? Están ahí las galletas de Marco abiertas. Y está manticando, ¿verdad? Sí, estamos manticando un poquito. Y este se ha despertado muy parranchi, ¿no? Madre mía, cómo se ha dormido en el suelo. No me lo puedo creer. Pero hoy me ha hecho muchísimas gracias. Porque es que estaba al final del sofá y... De repente empezó a dar vueltas, 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 croqueta, croqueta, croqueta. Y en cuanto lo miro, estaba cerca de la tele. Digo, uy, se va a estropear los ojos. Le voy a echar un poquito más para atrás. Cuando le miro, digo, pero bueno, si está dormido. Me voy a creer. Y es que hoy justo se ha dormido una siesta mañanera de tres horas. Desde las once y media a las dos y media. Madre mía. Y luego a las cinco y media, otra vez, se ha dormido en el suelo. ¿Qué pasa contigo hoy? ¿Qué pasa contigo? Vamos para la chintúa que has dormido bien. Sí. Sí. ¿Qué haces? Mira qué buena pinta que tiene la cera de hoy. Bueno, no se ve nada así. Es costillita. Qué buena pinta tiene, por favor. Bueno. Voy a tener que servirlo. Ahora se pone así. En el platito. Bueno, esta es mía. Esta más pequeñita. Y esta es la de Leo. Y bueno, parece súper mucha comida. Pero la realidad es que es nada. Si son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, seis o siete costillas. Y yo tendré cinco. Pequenísimas. Y una patata cada uno. O sea, es una patatita de cada uno. Así que nada. ¿Vos aprovecha vosotros también? Tenemos una reptil en casa. Ay, a por el grubo, sí. Madre mía. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hace? Aquí los dos grabándole. Cada uno con su móvil. Y Bubu está celosa. Que le ha cogido el grubo. Mírale como si nada. Se me ha ido debajo de la mesa y ya está. Marco. Por los juguetes. ¿Pero qué haces ahí, macho? ¿Eh? Yo creo que antes de... Antes de... Que hace cinco minutos. Antes de que venga Leo. Se me había metido en la cocina. Empezó a gatear y se me vino a la cocina. Y yo entusiasmada que venda por mí. Y habiendo directo el cubo de comida de Bubu. Mirad, ¿le sigue ahí? Madre mía. Y bueno, vamos a comer ya. Porque ya están los platos ahí puestos. No he puesto ahí los cubiertos ni nada. Dos de estos. Dos de estos. Ay, 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 ay. Una botella de agua. Y yo sigo cocinando. Favada. Porque mañana es miércoles y quiero... No sé cómo se dice. Es fiesta religiosa para mí, que soy ortodosa. Y como que antes de Navidad... Yo ves como se llama cuando no como carne. Como cuando no como carne, huevo, leche, queso. Cuaresma. Cuaresma. Eso, ¿no? ¿Y cómo se dice? Que haces cuaresma. Sí. Bueno, pues mañana la voy a hacer. El post, ¿no? El post, sí. Porque... Tengo aquí la botella. Coge un vaso. Tú y los cubiertos. Porque... Bueno, hasta Navidad lo puedes hacer. Mi madre, por ejemplo, lo hace todos los días. Como no puedo hacerlo todos los días, porque... Tengo la mente escasa de comidas que pueda comer. Y tengo que probar algunas comidas. Y no sé, no sé. Soy un poco lío para estas cosas. Así que la voy a hacer solo los miércoles y los viernes. Que es cuando es fiesta también. O sea, misa también en la iglesia. Así que la voy a hacer los miércoles y los viernes. Por eso me estoy haciendo una fabada porque no lleva carne, no lleva leche, no lleva huevo, no lleva pescado. Ni queso, ni yogur, ni esas cosas. Y luego... Bueno, es que nada animal. Y... Porque claro, ayer me había hecho un repollo, pero he puesto costillas. Así que... Y ahora son las ocho y media. Puedo comer hasta las doce de la noche. Bueno, en realidad hasta las once porque son las doce de Rumanía. Así que... Prisa. Y seguimos sin cenar. Quería ver el vídeo. Mírale. No, Marco, eso no es tuyo. Te lo voy a lavar. Siempre coge los juguetes de Bugu. Ya no sé qué hacer. Creo que lo voy a tener que esconder todos los juguetes de Bugu. A ver, no sé. Porque... Le llama toda la atracción. Además, como los juguetes de la perra son todos... Así llamativos, losita, que listo, amarillo... ¿Qué tal? ¿Está buena? Muy buena. Ah, no le he puesto sal a la costilla. No le hace falta, ¿eh? Por eso, que como viene adobada... Está buena. ¿Tu Kiki? ¿Marco? ¿Marco? ¿Chichi? ¡Pero qué chico más guapo! Mira, lluvesco. Su primer tupé. La cresta. La cresta, el Kiki. Pero bueno... Madre, qué pelo largo tiene, lluvesco. No me lo puedo creer. Lo que pasa es que tiene el finito. Sí. Pero si tienes una cresta. Guapo. Pero si tienes una cresta. Pero si tienes una cresta. Una cresta. Rubito. ¡Tuchi! A ver. A ver qué quiere mi niño de aquí. A ver, un pintalabios. Mira. Marco. Mira. No, qué tiene mamá. Hola. Qué bonito. No, tiene sueño. A dormir. A ver, estoy ni así a dormir. Hola. Hola, chiquitajo. Hola. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¿Dónde corres tú así? ¿Cuál es el gordo? La madre que te parió. ¿Qué haces en el baño? Ahora no. Que me he hecho las uñas. Si no puedo ir a por ti. Marco, ven aquí. Eh. Tú. Tú. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, aquí, aquí. Se pone a correr a propósito. Ven aquí. Mira, Marco. Mira lo que tiene mamá. Ven aquí, mira, 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 mira. Ven. ¿Qué quieres? ¿A qué quieres una galleta? Ven aquí. Ven aquí. Anda, Marco, que se me van a estroper las uñas. Ven aquí. Tú. Mira, mira, mira lo que he hecho. Mira lo que he hecho. No. Tú. Oye, suelta, suelta, suelta. Ay, madre. Mira, sopla. Mira, 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 mira las uñas de mamá. Mira, 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 mira. Qué mala suerte tengo. Marco. 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 Ay, ya se me ha jodido uno. Marco. Te estás riendo tú. Te estás riendo tú. Te estás riendo tú. ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar? ¿Dónde vas? Por el teléfono. No. Di hola, chicos. Uy, que se nos va. Hola, chicos. Mamá no ha encontrado el mejor momento para hacer las uñas. ¿Cuánto Marco está despierto? Pues que estaba tan tranquilito mirando la TV. Y dije, me voy a aprovechar. Y esto que me la he usado en una capa, ¿eh? No, aquí no. Para atrás, para atrás, para atrás. Atrás. ¡Bicho! Toma. Así para que se me sequen las uñas. Hola. Hola. Marco. A ver, pon la cara otra vez aquí. A ver, mira. ¡No! ¡Malo! ¡Bebé malo! ¡Bebé malo! Papi, ¿crees que debería irme a dormir? Estoy un poquito cansado. Uy, ya me he dormido. Uy, qué cosa. Venga, nos vestimos. ¿Sí? Vamos a comprar cereales. Que si no, mañana por la mañana. No hay desayuno. Ay, qué llorón que se ha despertado mi peque. Ay, mi peque. Cómo lloraba él, madre. Bubú, tú deja de mendigar, ¿eh? Que has comido conmigo hasta ahora. Que nos vamos a poner como vacas las dos. Venga, vamos a meter la manita. Por aquí, que hace mucho frío. Son las 6 y media de la tarde. Bueno, a las 7 menos... 20. A las 7 le tengo que dar la merienda. Así que vamos rapidito, rapidito. Ay, ¿cómo se llama? A la tienda esta, en frente de casa Unire. Oye, vamos a sacar la capucha de esta mano. Para comprar unos cereales. Para mi peque. Y café para papá. ¿Y qué más había que comprar? No me acuerdo. No me acuerdo. Cambiamos este chupé por este. Chup. Sí, chup. Este es para la calle. Y el otro es para la cunita, ¿verdad? Me parece súper abrigado el pobre, pero es que hace un frío fuera. Y siempre me gusta ponerle el barberito en el cuello. No sé, para mí es súper importante el cuello. No, 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 mamá, no. No lloro. Yo... Yo sufro de tener algo en el cuello porque pasó mucho frío por ahí. Chiqui. Adiós. Adiós. Me voy a comprar cereales. Adiós. Adiós. Se ha despertado súper llorón. No, 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 no. No, 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 no. Opa. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, mi chico. ¿Sí? ¿Una sonrisita a mamá? Sí. Ay, tiene una sonrisita para mamá. Una sonrisita para mamá. Una sonrisita para mamá. Ay, qué serio este bebé, por favor. Bueno, nos vamos ya porque si no le va a entrar un calor al pobre. Ay. Vámonos. Vámonos. Madre mía, tengo... De verdad, eh. Siento que tengo este hombro... Donde tengo al niño ahora mismo dislocado, dislocado, dislocado. ¿Cómo se llame? Roto, vamos. Casi roto. Me duele horrible. Ay. Y es de coger al niño porque pesa un montón. Y... Y hago mucho esfuerzo al... Al levantarlo de la cuna. Porque como ya tengo la barandía subida hasta arriba, pues cuesta mucho coger algo muy pesado desde muy abajo y levantarlo. En fin. Se me irá acostumbrando porque el niño con... Con el tiempo aumenta de peso, vamos. Ya estamos, chicos. Y... Nos vamos. Adiós. Cuenta. Cuenta qué te pasa. ¿Qué te pasa? Mmm. 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 ¡Uy! ¡Uy! Pero qué gruñón, por favor. Le he quitado la ropa. Porque me pensaba que tiene mucho calor. Es que hace calor aquí. Bueno, al llegar de fuera, donde hace mucho frío, pues aquí parece que hace sauna. Cuéntale a los chicos. Cuéntale qué te ha pasado hoy. ¿Por qué te has despertado llorón? ¿Ha soñado mal? Mira, son las siete. Vamos a merendar, venga. Venga, ya. Venga, ya. Vamos a merendar, ya. Uy. A ver, vamos a poner aquí el teléfono, porque a mamá le ha dado pereza coger la cámara. Vale. Y se nos cae el teléfono. No pasa nada. Aquí. Nos ponemos aquí, ¿vale? Ay, hasta llorón otra vez. ¿Por qué está quejicoso, mi nene? ¿Por qué está quejicoso, mi chico? ¿Por qué? Ay, cómo le pica la cabeza. Ay, cómo le pica, cómo le pica, madre. Venga, venga. Si vas a estar así, te voy a poner el casco, ¿eh? Guardo. Ya, está bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Marco? ¿Marco? No hemos grabado hasta ahora, ¿verdad? No, porque mamá se ha olvidado a darle al botón. ¿Y no hemos grabado? Claro. O pasa que no le doy al botón cuando quiero grabar algo chulo. O pasa que él hace algo súper interesante y cuando voy a grabar ya no hace nada. Y se me está acercando al radiador. Y al radiador no. Hay que dar la vuelta, ¿vale? Venga. Vamos a dar la vuelta así. Uy, que se me escurre el niño. ¿Sí? Muy bien. Venga. A la vuelta. Para allá. Uy, muy bien. Y Bubu también quiere jugar. ¡Papa! Venga. ¡Papa! Uy, qué mala luz tengo en casa. Me estoy muriendo de calor, de calor, de calor. Venga, venga, venga. Corre, 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 mi nene. Corre, mi nene. Corre, mi nene. ¿Dónde vas? ¿Te vas a dar con las escaleras? Uy, uy. Uy, y se paró. Claro. Y lo levanta. Y lo levanta. No. Oye, tú, Fortachón. Fortachón. Mira, que si no tuviera casco, me darían miedo estas escaleras ahora mismo. Fortachón. No va a ese coche. Ay, madre, te has quedado sin gasolina. Venga. Venga, que vas a ir un poquito más hasta la gasolinera. Venga, corre, corre, corre. Que te faltan tres centímetros. Corre, corre. Y ya está. ¡Papa! ¡Uy! Muy bien. ¿Cómo se levanta mi nene? Venga. ¿Cómo se levanta Marco? Aquí. ¿Cómo se levanta Marco? Muy bien. ¿Vas a dar la vuelta? Venga. Vamos a dar la vuelta que por aquí hay peligro. Qué feliz que está, madre mía. O sea, este es el mejor juguete de Marco. ¡Chup! ¡Uy! Otra vez hemos llegado a la gasolinera. ¡Uy! ¡Uy! Hay que poner gasolina. ¿Tiene usted dinero? ¿Lleva usted suelto? ¿No? ¿No ha llevado usted suelto? Tengo un intruso que ha venido a chiar en la cocina. ¡Maki! ¡Maki! ¡Tu cubo, mamá! ¿No quieres jugar con el blanco que está vacío? Mira. Toma. Marco. Mira, mira, mira. Ven aquí. Ven aquí. Ven. Mira. Venga, mamá. Este cubo blanco está vacío. ¿Vale? Mira. Vamos a ponerte con la espalda aquí, pero vamos a... Vamos a ponerte porque vas lejos del fogón. ¿Vale? Aquí mi nene juega con su cubo, ¿vale? Ven. Eso. No te me vayas de nariz. Ahí. Pórtate bien. La verdad es que qué difícil es. Bueno, difícil. Es que te chíe todo el día. O sea, que esté incómodo todo el día, todo el día, todo el día. Y tú haciendo cosas y no... Y aunque esté con él, aunque me ponga ahí en el suelo a jugar con él, o es que no... Ni te hace caso, ni... Él chía. Mira, está jugando, pero chillando. Se le dolera la tripita, que estaba un poquito... Estreñido, ¿verdad? Mira. Bueno, estoy haciendo la cena para Leo y la comida que se va a llevar mañana, porque se va a llevar lo mismo, porque yo, como os he dicho antes, estoy con la cuaresma. Bueno, estoy haciendo un puré normal de patata, que voy a comer yo también, porque la hago con margarina de esta de... de maíz, que esta... esta no... Mira, sin lactosa pone. Además que no lleva ni trazas de leche, ni de huevo, ni de nada. Voy a usar esta. No voy a poner leche. Y ya está viniendo a por los juguetes de bú. Madre mía. Bueno, y aquí estoy preparando la carne para las albóndigas. No tengo muy buena rocio aquí. Y... Nada. Que me hace falta mezclar todo, meterla en la nevera, porque las voy a dejar... Ah, no, las voy a hacer vueltas y las voy a dejar reposar así en vueltas hasta que venga Leo. Porque solo las ocho y media y Leo vino a las diez y media hoy. Y nada, solo quería dejar esto todo preparado. Mirad, mirad. Me voy a ocupar un poquito de este bebé, que está muy, muy... muy enfadadico. Enfadadico. Muy enfadadico. Muy enfadadico. Está muy enfadadico. Muy enfadadico. Y este es el cubier de búbú, que no se puede jugar con él. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!